Hemos presentado un proyecto que intenta modificar la ordenanza tributaria, la ordenanza 356 barra 97, el artículo 7 de esa ordenanza que establece un adicional por lote baldío, por la tenencia de lote baldío. Esto surge a raíz de una ley provincial, que es la 8.173, que en el artículo 74 esta ley establece la facultad de los municipios de establecer adicionales a los lotes baldíos, ¿por qué? Porque entiende que el terreno es un bien estratégico para el desarrollo urbano de la ciudad, porque cumple una función social clave en el desarrollo urbano y en el desarrollo de cada familia, la tenencia de un terreno, poder construir su vivienda y poder solucionar los problemas de déficit habitacional. Entonces nosotros presentamos una modificación en el adicional de lote baldío porque, a ver, estuvimos estudiando durante mucho tiempo el tema, estuvimos analizándolo y hemos observado algunas cuestiones que ameritan una modificación en la ordenanza tributaria. Y las voy a explicar, tal vez sintéticamente, pero vamos a hacer todo lo posible para ver si se entiende. En el año 2003, el valor de mercado de un lote era un valor muy pequeño en relación a lo que es hoy, pero el adicional por lote baldío, si uno suma todos los adicionales por lote baldío que pagaba ese lote en el año 2003 y los divide por el valor de mercado, le daba un coeficiente. Ese coeficiente es multiplicado por cien, es el porcentaje. O sea que en aquel entonces, todo lo que se pagaba en un año por adicional por lote baldío era entre el 3 y el 4% del valor de mercado del lote. Hoy, al crecimiento exponencial que ha tenido el valor de las propiedades, el valor de los terrenos en los últimos 10 años, y la tasa municipal se ajustó apenas dos veces en un promedio del 30%, el adicional por lote baldío depende de la tasa municipal. Es un concepto dentro de la tasa municipal. Entonces, si uno hace la división del valor del adicional del lote baldío por el valor de mercado, le da que es la décima parte del 1% todo lo que paga en un año una persona que hoy tiene ese mismo lote. Entonces, hay una defiguración completa, completa, en lo que representaba el adicional por lote baldío en aquel momento y lo que representa hoy. El adicional por lote baldío, hago un paréntesis, está concebido para eso. Es un adicional que se impone a la tenencia de la tierra para incentivar al tenedor de la tierra a venderla o a que le cueste demasiado tenerla. Sí, sí. Ese es el objetivo. O a trabajarlo o ponerle producción. Exactamente. Estamos hablando de tierra urbana dentro de la planta urbana de la ciudad. Nosotros estuvimos viendo qué es lo que ha pasado en la ciudad y hemos visto en los últimos... Ha pasado prácticamente en todo el país, pero en nuestra ciudad es muy visible. En los últimos 10 años ha ocurrido algo muy particular. Luego de la salida de la crisis del 2001, me voy hasta allá para poder entender por qué las propiedades y los lotes crecieron por encima de la inflación, muy por encima de la inflación. Estamos hablando de crecimiento del 2.500%, del 3.000%, del 4.000%. Cuando la inflación ha sido, según el IPEC, el Instituto Provincial, el 250%. Luego de la salida de la crisis, como decía antes, hubo desconfianza de los inversores en el sistema financiero, desconfianza en la moneda. Aparece la inflación y lo que hace la gente es, como buen vecino, volcar todos aquellos que tuvieron recursos excedentes en estos últimos 10 años, volcar esos recursos en inversiones seguras. Y han elegido en su mayoría a las propiedades. Y esto ha hecho que las propiedades tengan un crecimiento exponencial y al mismo tiempo, o tal vez temporalmente un poco más adelante, surgen algunos agentes inmobiliarios en la ciudad. Nuestra ciudad no tenía agentes inmobiliarios. Y los agentes inmobiliarios empiezan a jugar un rol importantísimo en la ciudad. Y este problema que nosotros marcamos, necesitamos que lo vea la comunidad y que lo vea la Intendencia. Nosotros no tenemos ni ordenanza inmobiliaria, ni ordenanza, el reglamento de edificación prácticamente no se ha modificado en los últimos 30 años. Entonces, tenemos que empezar a ver algunos problemas que están en la ciudad. ¿Por qué? Digo, surgen agentes inmobiliarios que empiezan a empujar el precio hacia arriba, porque sabían que había recursos excedentes. Entonces, empujar el precio hacia arriba generaba una cuestión. Profundizar el déficit habitacional. Porque la mayoría de los obreros que viven en nuestra ciudad, estamos hablando de alrededor de 1.800, 1.500 y 1.800 obreros, si uno suma los obreros que tiene cada uno de los sindicatos, no podían comprar esas propiedades, no podían acceder al lote, y no pueden hoy acceder al lote y no pueden acceder a las propiedades. Para tomar un caso testigo, 15 salarios mínimos vital y móvil se necesitaban para comprar un lote en la ciudad en el año 2003. Hoy se necesitan 35 salarios mínimos vital y móvil, y eso que el salario mínimo vital y móvil creció más de un 1.000%. Entonces, volviendo al tema, esos agentes inmobiliarios hicieron que empujando los precios hacia arriba se genere un enorme mercado de inquilinos. ¿Para qué? Para profundizar el proceso. Una vez que se genera una presión de demanda para alquilar propiedades, se recicla el proceso. Y cada vez pueden subir más los valores de los precios. Y esto que estoy describiendo, se profundiza. Se fue profundizando en los últimos años y se va a profundizar hacia el futuro.